Bienvenidos a la tienda de Fortnite del 18 de octubre del 2024 y el día de hoy tenemos a Villanos por 3.800 pavos Comenzamos con el Capitán Garfield Esta es la skin completa y esta es la versión de Lego a Maléfica que salió muy muy parecida la verdad y Correra Deville una versión más joven de Correra Deville pero también se parece mucho Ahí tenemos Correra Deville de versión Lego y la mochila retro bandera de Garfield el pico florete de Capitán el cuervo de Maléfica el cetra de Maléfica ahí tenemos el bolso de alta costura de Correra Deville el parachoques de Deville y el gesto tic-tac del Capitán Garfield después tenemos la skin de Capitán Garfield por 2.000 pavos Maléfica 1.800 pavos Correra Deville Correra Deville 1.800 pavos Vamos con el Hombre Calabaza por 1.500 pavos Cabeza Hueca 1.500 pavos Ahí viene con una capa la mochila Patrullero parcheado por 800 pavos La talladora en 800 pavos De ahí las skis de zombies de futbolistas por 1.200 pavos Luego tenemos a Alexa mal de ojo por 1.800 pavos Elote o la skin por 1.200 pavos No está tan cara De ahí nos vamos con dientes 1.500 pavos Isabel 1.200 Palito de pez gomita 1.200 Y Rabina 1.200 A mí sí me gusta la skin de Rabina Aquí tenemos elote de Mephisto por 2.000 pavos La skin de Mephisto por 1.500 La mano de demonio por 1.800 pavos Y el Fungor Infernal 500 pavos Luego tenemos el joven manos de tijera por 2.500 pavos Esta sería la mochila O la skin solamente por 2.000 pavos La guitarra del Hombre manos de guitarra por 1.000 pavos Elote de Rey Calabaza y sale 3.400 Elote de... perdón, la skin de Rey Calabaza en 2.000 pavos Sally 1500 pavos Cucharón de Sally 800 Y caballo del Rey 800 pavos Tenemos Jack Skeleton por 2.500 pavos O la skin por 1.500 pavos La sombrilla de caramelo en 800 pavos El pinio de Jack El pinio de Jack Y la bañera del... Lock Shop Ahí tenemos el Ayuntamiento de Ciudad de Harwin por 1.800 pavos La Asamblea Municipal por 1.400 pavos La Asamblea Municipal por 1.400 pavos La Casa de Pesadilla por 1.500 pavos Y la Biblioteca de Pesadilla por 1.600 pavos Lote de Blades, 2.300 pavos O 2.000 la skin Ah bueno, también tenemos el Nublador Diurno por 1.200 pavos Y la carta del Campeñante por 300 pavos Ahí tenemos el Gannam Style por 500 pavos Estelar, 500 Monster Mash 500 Y el Baile del Pollo por 500 En toque característico tenemos el Gesto de Mueblo Por 500 Manos arriba, 200 Piloto Fluvioso por 1.200 pavos 1.200 pavos Parar en Boxes igual 1.200 Asesina Ártica, 1.200 El Rompehielos en 500 El Rebote de Bindi en 500 Y Gremio por 1.800 pavos Ahí tenemos la sección de Karol G por 2.200 La esquina de Karolina 1.500 Ozzy Docky y Cairo en 500 pavos Ahí tenemos Avenged Sevenfold con la Esta introducción de Nightmare Disturbed con The Sound of Silence Y My Chemical Romance por I'm Not Okay Tenemos también Sabrina Carpenter Guns N' Roses Paramount El Neutronomo en equipamiento para festival por 800 pavos Las pataditas laterales 200 Meneíto 200 Y el Surf Sónico 500 pavos Está muy chido el Surf Sónico Lote Endo 1500 pavos El Lote Marvel McLaren 2.800 pavos El Potenciador de Calabas en 250 Las ruedas de Nipper 400 Y el Potenciador Etero por... ¿Qué es? 200... No, 300... 300 pavos Aquí tenemos el pase de festival por 1.800 El pase de Lego por 1.400 Tenemos la suscripción al club de Fortnite El paquete Punk Zombie de Fortnite Con la skin de Penny Vamos a verla Es la nueva skin de Penny perecida El Fetro Fúnebre Sería la Mochila Y el Pico Roquero de Cabecera Hasta mucho el pico, eh Y acceso a salvar el mundo Y 1500... 1500... 1500 pavos de regalo No está nada mal, eh Nada mal, eh Nada mal, eh Ahí tenemos el paquete del juicio de Fortnite Con la skin de Katrina Willow La versión de Lego Luz Negra La skin La versión de Lego El luto lumbar La muñequita Las mochilas Y las alas índigo También está chido este paquete del día del juicio Luego tenemos el paquete de escuadrón calavera El paquete de emisiones del dorado Y el paquete de emisiones de subida de nivel de Zain Y con eso concluimos la tinga del 18 de octubre del 2024 ¡Gracias por ver el video!